Esta tarde en el Corte Informativo, las noticias más relevantes. La madrugada de este jueves, una jueza federal ordenó liberar a los ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con relación al caso Ayotzinapa. Recordemos que a los militares se les señala por supuestos nexos con el Grupo Criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Los imputados podrán abandonar el campo militar número uno en la Ciudad de México, en donde se encuentran recluidos, una vez que cubran una garantía de 100 mil pesos. México registró hoy el día más caluroso en lo que va de la temporada. En el pico más alto del sol, 23 estados registraron una temperatura superior a los 40 grados, mientras que las restantes rondaron los 30 y los 40 grados. Por ello, le reiteramos las recomendaciones que comparten las autoridades, como mantenerse hidratados y evitar largas exposiciones a la radiación solar, para evitar golpes de calor. El Consejo General del INE aprobó la candidatura de César Verás, de guía diputado federal, en sustitución de Francisco García Cabeza de Vaca. Recordemos que el Tribunal Electoral determinó que el exgobernador de Tamaulipas no puede ser candidato ya que se encuentra profugo de la justicia, lo cual es un impedimento para contender por un cargo de elección popular. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó su pronóstico de crecimiento para esta región a 2.1%, en comparación con el estimado de diciembre, que se ubicó en 1.9%. De acuerdo con la Cepal, el Producto Interno Bruto de México se ubicará en 2.5%, mientras que el de Brasil llegará a 2.3%. En contraste, pronostica que Argentina retrocederá 3.1 puntos porcentuales al cierre de 2024. Al respecto de Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves el segundo paro general, convocado por sindicatos en contra de sus reformas. El transporte público, así como los aeropuertos de Buenos Aires, detuvieron sus operaciones durante 24 horas. El proyecto de la llamada Ley de Bases contempla privatizaciones de empresas públicas y una reforma laboral. Hasta aquí el Corte Informativo. Más noticias a las 6 de la tarde por Informativo 14.